Estamos en un momento determinante de la historia, logramos un resultado histórico para Petro y para el pacto, y es gracias a ti, a ti que confías en Gustavo Petro, a ti que crees en el pacto histórico, a ti que sueñas con que Colombia sea un país más humano, a ti que llevaste las propuestas del cambio a todo el país, a ti que eres consciente de que es momento de tomar las riendas de Colombia, para cambiar definitivamente la historia, gracias, 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 si aún no lo has hecho, súmate a la red de voluntarias y voluntarios más poderosa, el voluntariado Petro, inscribiéndote en gustavopetro.c Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente, gracias. ¿Los puede mencionar? Sí, yo por ejemplo sería incapaz de votar por Fico Gutiérrez, me pareció, ya fue alcalde de Medellín, se gastó 200 y punta mil millones en propaganda, yo lo puse un apodo, porque yo pongo apodo, Palma Gutiérrez, el caballero de la noche, salía con 200 policías a las 12 de la noche, a capturar delincuentes a los barrios populares y llegaba con las manos vacías, no era capaz de imaginarse que con los que iban eran los que les avisaban para que se volaran, no sirve para manejar este país, ahora es la reencarnación de Álvaro Uribe, oiga lo que estoy diciendo, es la reencarnación de Álvaro Uribe, prueba reina, hoy renunció Óscar Iván Zuluaga. Eso se suponía, ¿no? Ya lo habían dicho que iba a pasar. Sí, pero es que esa es la habilidad de Uribe como un fantomás que tiene mis disfraces, es que es admirable desde el punto de vista, qué habilidad, ahora reencarnó en Fico Gutiérrez y que ofrece lo que Uribe le habrá decido siempre, que siga la guerra, que siga la guerra, por Dios, por Dios, no han entendido que este país es un país hiperviolento, un Estado colapsado y un narcoestado, y esa es la causa de la guerra. Por favor, hay que ser más sensato, jamás. No, yo creo que no, yo creo que no espero eso. No sé si se va a dar, si se da bien, lo asumo, pero no lo espero. Lo que sí espero es que mi gente deje de sufrir. Lo que sí espero es un gobierno que sea capaz de erradicar el racismo que a las niñas y a los niños de este país negros, indígenas, no les ha permitido vivir en dignidad. Lo que espero es que la gente no tenga que seguir huyendo de la violencia y del conflicto armado. Lo que espero es un gobierno que sea capaz de parar el hambre, que ningún colombiano o colombiana tenga que acostarse con hambre, o peor, que ningún niño o niña tenga que morir de hambre en este país. Lo que espero es que hayan garantías para que cualquier joven pueda acceder a la educación sin problema. ¿Sí? Eso es lo que yo espero, Vicky. ¿Sí? En ese sentido, pues, yo creo que, como ya lo dije, para mí esta apuesta y cuando decidí estar en el pacto histórico no lo hice solo por un cargo, para Francia, Marcos, porque a mí no me sirve de nada estar en un cargo si mi pueblo no está viviendo en dignidad. A mí no me sirve de nada estar en cargo si las mujeres las siguen asesinando, si a los líderes y líderes no siguen siendo violentados. Si fuese para eso ya estuviera en cualquier lugar, en cualquier otro. Pero no, yo estoy en una apuesta de cambio y de transformación que dignifique la vida de mi pueblo, el pueblo afrodescendiente de Raizal y Palenchero, de los jóvenes, de las mujeres, de la comunidad diversa LGBTIQ+, de las mujeres trans que las violentan igual o peor que a nosotras, las mujeres negras. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que espero en realidad. Así que voy a estar acompañando y seguimos acompañando el pacto histórico. Por supuesto, si es como fórmula presidencial, ahí voy a estar. Y si no, también voy a estar. Porque esto es un proceso, la política no se agota en 20, 21, 22, perdón. La política sigue y yo apenas estoy empezando en este caso. Hay tres grandes formas de fraude en Colombia. Una la compra a votos, es un fraude. Y compran ya al elector y hay unas formas de control y unas tecnologías para garantizarlo. Puede haber un millón, dos millones de votos comprables en Colombia, con décadas de experiencia. La segunda es, digamos, un problema de registro. Muchos colombianos se han ido del país, pero nunca se volvieron a inscribir en general. Pueden haber unos seis millones de colombianos fuera de Colombia. Y solo votan 700 mil. El día de elecciones no van a votar, pero la base de datos sí está en Colombia y entonces puede ser movida fraudulentamente para llenar mesas con votantes que sí existen, pero no están ejerciendo su derecho al voto. Y la tercera es la del software. La justicia misma detectó en una sentencia del máximo tribunal, el Consejo de Estado, el máximo tribunal del contencioso administrativo, ordenó cambiarla. Cambiar el software, porque era evidente que se podía manipular. Cuando llegan las misiones de observación europeas, por ejemplo, pues eso es turismo parlamentario. En general, como es la costumbre en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, delegan en los españoles. La mayoría de los que llegan son españoles. Y cuando llegan a los españoles, la mayoría son de derechas o socialistas que vienen a mirar la ciudad, pero no. Nosotros le pedimos a la Unión Europea una misión técnica de observación. Pero lo que tendrían que venir, más que parlamentarios son de cualquier color político, lo que deberían venir son expertos en algoritmos de software, etcétera, para observar las entrañas del software y detectar si tienen vacíos de iteraciones, etcétera, debilidades que pueden ser manipuladas en el cambio electoral. El presidente está pensando en Ucrania. El presidente está pensando en Colombia. Si nosotros no somos capaces de resolver nuestro conflicto, de lograr que no nos matemos los unos a los otros, nosotros no podemos enseñarle al mundo sobre la paz. Colombia no puede enseñarle al mundo sobre la vida. Y se trata de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Y para ser una potencia mundial de la vida, que toda esta exuberancia de la naturaleza que nos rodea en uno de los países más biodiversos del mundo, que tiene que acompañar de una exuberancia de la cultura y de los seres humanos en Colombia. Tenemos vida afuera en la naturaleza y los hemos matado entre los seres humanos en medio de esa naturaleza. Mientras allá fluye la vida, aquí fluye la muerte y no es posible. La posibilidad de ser una gran potencia mundial de la vida tiene que ver sustancialmente en que los colombianos en que los colombianos y las colombianas aprendamos a no matarnos entre nosotros. Y esa paz entonces, esa convivencia, de eso hablaba con el Papa Francisco hace mucho, tiene que ver con que la sociedad colombiana pueda tener sus derechos fundamentales garantizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!